¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Diego Segura y en este vídeo te voy a dar algunos datos curiosos, así que quédate conmigo. ¿Tú sabías que el árabe es el idioma que tiene más palabras? Se estima que posee más de 12 millones de palabras. ¿Sabías que el 43% de tu cuerpo está compuesto por células humanas? Y el resto es una mezcla de bacterias, virus y hongos. ¿Sabías que Nueva Zelanda es el país que más helado consume en todo el mundo? En promedio una persona consume 28.4 litros de helado al año. ¿Sabías que si California fuera un país, sería la sexta economía del mundo y estaría por encima de países como Francia y Rusia? ¿Sabías que lo más rápido que se pueden presionar los botones de un videojuego son 16 veces por segundo? ¿Sabías que el 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras? Y de hecho, esta fecha fue escogida así por su rareza. ¿Sabías que la India es el país con el mayor índice de lectura en todo el mundo? Sus habitantes leen en promedio 10 horas y 42 minutos por semana. ¿Sabías que en Australia no se podían poner de acuerdo entre Sydney y Melbourne para ver cuál iba a ser la capital? Así que decidieron crear una nueva ciudad en medio de ambas. Y así es como Canberra se convirtió en la capital de Australia. ¿Sabías que el amor puede reducir el dolor físico? De hecho, si tú miras la foto de la persona que amas, tiene un efecto analgésico y puede reducirte el dolor hasta en un 44%. ¿Sabías que el mar muerto en realidad no es mar? En realidad el mar muerto es un lago, pero debido a su gran profundidad y a sus altos niveles de sal, lo confunden con el mar. ¿Sabías que Buenos Aires es la ciudad con más estadios profesionales en todo el mundo? Cuenta con 18. ¿Sabías que el colibrí aletea en promedio 53 veces por segundo? ¿Sabías que la estación de tren Shinjuku en Tokio es la más transitada en todo el mundo? Alrededor de 3 millones y medio de personas circulan en esta estación al día. ¿Sabías que la luz del sol tarda 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra? ¿Sabías que un día en Venus equivale a más de un año terrestre? ¿Sabías que la fosa de las Marianas en el océano Pacífico es el lugar más profundo en toda la Tierra y tiene más de 11 kilómetros de profundidad? Básicamente, el monte Everest pudiera caber entero debajo. ¿Sabías que en una isla del Pacífico hay un culto que se llama el Movimiento al Príncipe Felipe? El cual creen que el esposo de la reina Isabel es el Príncipe Felipe y este ser divino merece adoración. ¿Sabías que la revista Times nombró a la computadora como el hombre del año en el año de 1982? El término robot proviene del vocablo checo robot que significa servidumbre o trabajo esclavizado. ¿Sabías que el olfato humano puede detectar hasta un billón de olores? San Marino es el país con más autos en todo el mundo por habitante. Por cada mil habitantes hay 214 autos. ¿Sabías que el valor de un Oscar es de un dólar? Ya que está totalmente prohibido vender este premio. Lo que hicieron fue que si alguien quiere deshacerse del Oscar, no lo puede vender más que a la academia y le van a dar un dólar por él. ¿Sabías que el 56% de la información que recibe nuestro cerebro se va a perder en una hora si no tiene conexión con un conocimiento previo? ¿Sabías que Tailandia es el país con más infidelidad en todo el mundo? Cerca del 56% de la población admite ser infiel. ¿Sabías que las semillas de la manzana contienen cianuro? Pero no corres muchos riesgos si tú te las comes porque se necesitan 150 semillas al mismo tiempo para intoxicarte. ¿Sabías que en el año 2024 la población de la India va a superar a la población de China? Entre ambas naciones hay 2.800 millones de personas que básicamente es el 37% de la población mundial. ¿Sabías que la palabra canguro proviene de la expresión gran gurú? Es una palabra de origen australiana que significa no te entiendo. Y esta expresión viene porque cuando llegaron a conquistar Australia, los que llegaron preguntaron que cómo se llamaban esos animales, refiriéndose a los canguros. Y los nativos de Australia les dijeron esto, no entiendo, que era canguro. Sabías que los jugos digestivos funcionan básicamente como el detergente en polvo y tienen agentes muy similares, como las enzimas digestivas y disolventes de grasa. ¿Sabías que el apellido de la cruz es el más común en Filipinas? ¿Sabías que los sordos tienen sus propias olimpiadas y se celebran cada 4 años? El actor que más veces han matado en el cine es Danny Trejo y lo han matado más de 60 veces. ¿Sabías que tu cerebro puede almacenar 25 millones de gigabytes? Básicamente son 3 millones de horas de video. ¿Sabías que la bandera de Dinamarca es la más antigua del mundo? ¿Sabías que el sabor de la miel es la segunda cosa más dulce en toda la naturaleza solamente después de los dátiles? La película de El Rey León está inspirada en La Tragedia de Hamlet, una de las obras de teatro más importantes escrita por William Shakespeare. ¿Sabías que los globos oculares de Albert Einstein los guardan en una caja de seguridad de Nueva York? ¿Sabías que en los cruceros tienen sus propias morgues para almacenar a las personas que se mueren? ¿Sabías que el caracol más pequeño de toda la historia podría pasar dentro del orificio de una aguja? ¿Sabías que el animal que más se mata en todo el mundo es el pollo? En promedio se matan 97 pollos cada 0.05 segundos. ¿Sabías que los higos no son veganos porque hay avispas muertas dentro de ellos? ¿Sabías que todos los simios se ríen cuando les haces cosquillas? El papa no puede ser donante de órganos. La audición es el sentido más rápido del ser humano. Un búfalo es un híbrido entre una vaca y un bisonte. ¿Sabías que cuando los pavos están asustados o excitados pueden sonrojarse como los seres humanos? Si tú arrojas una lata de refresco light y una lata de refresco con azúcar, la lata light va a flotar y la que tiene azúcar se va a hundir. ¿Sabías que las primeras naranjas no eran naranjas sino que eran verdes? Solamente hay una letra que no aparece en el nombre de las personas estadounidenses y es la letra X. ¿Sabías que si tú juntas a toda la población del mundo podría caber en la ciudad de Los Ángeles? ¿Sabías que los caparazones de los armadillos son a prueba de balas? ¿Sabías que la palabra inglesa más larga tiene aproximadamente 190 mil letras y te tardarías más de tres horas y media en leerla? ¿Sabías que los pulpos pueden poner hasta 56 mil huevos a la vez? ¿Sabías que las cabras tienen pupilas rectangulares en sus ojos? Cada segundo mueren dos personas pero nacen cuatro bebés. ¿Sabías que las ballenas azules comen medio millón de calorías en un solo bocado? ¿Sabías que la mayoría de los personajes de Disney utilizan guantes para que su animación sea más sencilla? El hombre con la voz más profunda del mundo puede emitir sonidos que normalmente una persona no podemos escuchar. Las vacas no tienen dientes frontales superiores. ¿Sabías que ya había volcanes activos cuando existían los dinosaurios? Mercedes-Benz inventó un auto controlado por Joystick en el año de 1966. ¿Sabías que el inventor del microondas solamente recibió dos dólares por su invento? ¿Sabías que los perezosos tienen más huesos en el cuello que las jirafas? Las abejas pueden volar más alto que el monte Everest. ¿Sabías que los antiguos egipcios usaban ratones para curar los dolores de las muelas? El primer vuelo comercial en todo el mundo solamente duró 23 minutos. El juguete más antiguo del mundo es el palo. ¿Sabías que Escocia tiene 421 palabras para algo relacionado con la nieve? El chile más picante del mundo es tan picante que te puede llegar a matar si lo consumes. Francia es el país más visitado de todo el mundo. La moneda más cara de todo el mundo se vendió en casi 19 millones de dólares. ¿Sabías que todas las hormigas del mundo pesan casi lo mismo que todas las personas que hay en el planeta? ¿Sabías que las medusas no son peces porque no tienen corazón, cerebro ni huesos? Los leones marinos son el único animal que puede aplaudir. ¿Sabías que las uñas crecen más rápido cuando tienes frío? El maíz se cultiva en todo el mundo. ¿Sabías que las hienas manchadas pueden digerir piel y huesos? Mientras estás dormido no puedes oler absolutamente nada, no importa qué tan fuerte y asqueroso sea ese olor. El McDonald's que está en Arizona es el único en todo el mundo que tiene los arcos de color turquesa. Una copia del Codex Leicester de Leonardo da Vinci es el libro más caro de toda la historia y Bill Gates lo quería comprar por 30.8 millones de dólares en el año de 1994. ¿Sabes cómo se llama la muñeca Barbie? Su nombre completo es Bárbara Millicent Roberts. ¿Sabías que el canario piolín al principio aparecía como un pajarito bebé sin plumas pero luego empezó a ver polémicas que aparecía desnudo y todo, entonces le pusieron plumas? El boxeo es el deporte que más ha salido en las películas de Hollywood. Una vez en las cataratas del Niágara pasaron más de 30 horas sin que fluyera agua porque un gran bloque de hielo estaba obstruyendo el flujo. ¿Sabías que los vellos del rostro crecen más rápido que cualquier otro pelo en tu cuerpo? ¿Sabías que la lengua, además de las huellas dactilares, posee una identidad única e irrepetible? Los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo. ¿Sabías que la célula más grande del planeta es el huevo de avestruz? ¿Sabías que los peces también beben agua? Los que son de agua dulce simplemente la beben y los que están en el mar, su cuerpo elimina el exceso de sal para podérsela tomar. ¿Sabes qué sonido emiten las jirafas? Ninguno. Es el único mamífero en todo el mundo que no hace ni un solo sonido. El billete con más cantidades de ceros lo tuvo Hungría y tenía una denominación de 100 trillones de pengos. Esto fue por la hiperinflación de la Segunda Guerra Mundial. Si pudieras salir de la atmósfera terrestre y colocar un vaso de agua en el espacio, este vaso de agua primero herviría y después se transformaría en microcristales de hielo. ¿Sabías que cada año más de un millón de terremotos golpean la Tierra en diferentes escalas? Y un gran porcentaje de ellos pasa desapercibido, pero hay unos que sí afectan bastante. Los astronautas tienen muchos problemas de digestión porque en el espacio no pueden eructar. La ingravidez no permite líquidos y gases en el estómago. ¿Sabías que las migraciones de las ballenas grises son tan largas como para recorrer 23 mil kilómetros? ¿Sabías que las abejas pueden reconocer los rostros humanos? En Rusia hasta el año 2011 se consideraba que todas las bebidas alcohólicas con menos de 10% de alcohol eran bebidas refrescantes, gaseosas y se podían consumir a cualquier hora en cualquier lugar, por lo que se podía tomar cerveza en cualquier lado a cualquier hora. Un adulto promedio muy trabajador segrega más de 4 galones de sudor al día. No lo puedes ver a simple vista porque se evapora muy rápido. ¿Sabías que las primeras almohadas eran de piedra? Y estas se utilizaban para mantener a los insectos alejados del área de la cara. ¿Sabías que cuando tú tienes sed es porque has perdido más del 1% de líquidos en tu cuerpo? La manera más sencilla de diferenciar a un animal carnívoro de un animal herbívoro es donde tienen los ojos. Los animales carnívoros lo tienen al frente de la cabeza y los animales herbívoros lo tienen en el área lateral. ¿Sabías que Estados Unidos no era una gran potencia antes de la Segunda Guerra Mundial? De hecho ni siquiera tenía un ejército poderoso. Hasta después de la guerra se convirtieron en una superpotencia mundial. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video.